Los mexicanos tenemos la habilidad de verle el lado positivo a todo, hasta una crisis sanitaria como la provocada por el COVID-19. La muestra de esto se puede ver en las jornadas de vacunación contra este virus, donde decenas de personas acudieron disfrazadas para arrebatarle una sonrisa a todos los presentes. De esta manera nos encontramos a un tiranosaurio rex en Tamaulipas en la fiera de vacunación, donde acompañaba a su mamá a aplicarse el antígeno, siendo la sensación de todos los presentes que no dudaban en sacarse una foto. En Ciudad de México se hizo presente el mismísimo Pikachu, un adulto joven que decidió ir disfrazado de su personaje favorito de la infancia para recibir su vacuna contra el COVID-19. ¿Qué decir de la aparición de Skeletor en Morelos, demostrando que hasta las fuerzas del mal le deben guardar cierto respeto y temor a un virus tan mortal como es el COVID-19? En Puebla no faltaron los disfrazados y en las jornadas de vacunación llevadas a cabo en Cholula encontramos a un peculiar tiburón, que fue la antesala de la llegada del lado oscuro con Darth Vader acompañado de Baby Yoda. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.